¡Como va a ganar los señores! ¡En 2 semanas! ¡En 3 semanas! ¡Está en 2! ¡Está en 2! ¡Empezamos en 3 semanas! ¡A ver! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pues no puedo decir cómo va en las semanas! ¡Pues no toques 7 velas! ¡Tos 7 velas! ¡Nadie va a agarrar pago en 3 semanas! ¡Nadie va a agarrar pago en 3 semanas! ¡Cuántas ganas tengo por robarte un beso! ¡Tú me desanimo! ¡Aún de ti te deseo! ¡Pues no te sientes caer en el cielo! ¡Dices que ni sueño cuando cae tu pelo! ¡Y antes cuando dices que me pudo al suelo! ¡Dando tu odides, llorando los dedos! ¡Sé que no estás hecha de madero hielo! ¡Y tarde o temprano me dirás te quiero! ¡Y es que tú te sientes tocada por Dios! ¡Dices y presumes que me estoy orgullendo por tener tu amor! ¡Dices como quieres de pieza cabeza y no se ha vivido! ¡La naturaleza con tanta belleza que te incluyó! ¡A mí no me importa si vuelas color! ¡Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor! ¡Es cuando te acercas algo que te agita tu respiración! ¡Es cuando te revelas porque te doy un beso no digas que no! ¡A mí no me importa si vuelas color! ¡A mí no me importa si vuelas color! ¡A mí no me importa si vuelas color! ¡Y eres belleza cabeza y no se ha vivido! ¡A mí no me importa si vuelas color! ¡A mí no me importa si vuelas color! ¡Pero estoy seguro que cuando te imprimo me darás tu amor! ¡A mí no me importa si vuelas color! ¡A mí no me importa si vuelas color! ¡A mí no me importa si vuelas color! ¡Gracias!